Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Recuerdo que una mamá estaba esforzándose a enseñarle a uno de sus hijos cómo saber dar gracias. Así es de que repetidamente, cuando el niño recibía algún regalo, la mamá le decía, ¿qué se dice? Bueno, pues la madrina le había regalado una paleta a su ahijadito y ahí estaba la mamá. Mientras el niño estaba disfrutando de la paleta y le daba una lamida y otra lamida. Así estaba aquel niño disfrutando de su paleta. Y cuando la mamá le vio que estaba tan alegre y disfrutando, le dice, hijo, ¿qué se dice? El hijo ni estaba haciendo caso. La lamida va, lamida viene. Hijo, ¿qué se dice? Y después de tanto que la mamá decía, hijo, ¿qué se dice? Pues el niño respondió, que está muy buena, que está muy buena. De esa manera dio gracias, diciendo que está muy buena, como diciendo, quiero otra. Pero no dijo gracias. A veces nos cuesta dar gracias. Y nos cuesta más dar gracias cuando solo estamos pensando en nosotros mismos. Pero el evangelio de hoy nos da una lección para los que no sabemos dar gracias. Y dice que diez leprosos a lo lejos empezaron a gritar, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ya conocían que Jesús sabía compadecerse de las miserias de los hombres. Que eso es lo que Dios sabe hacer muy bien. Por tanto, usan la palabra mágica, ten compasión de nosotros. ¿Nosotros así somos con Dios? Y cuando nosotros tenemos alguna necesidad, le decimos, ten compasión de nosotros. ¿Así decimos? Se quedan callados. Quiere decir que no es nuestro lenguaje normal. Bueno, nuestro lenguaje es, curame, ya, sí, tienes que curarme, porque yo soy tu hijo. ¿Vamos hablando así? No hablamos el lenguaje mágico. Cuando una niña un día estaba pidiéndole a su papá, dame, dame, y el papá ni le hacía caso, y yo estaba ahí medio haciéndome el tonto que no veía lo que estaba sucediendo, entonces le dije a la niña, tienes que usar la palabra mágica. Tu papi no te hace caso porque tú no usas la palabra mágica. Y entonces ella no entendió el lenguaje. Le dije, ¿cómo que tú no sabes cuál es la palabra mágica? La palabra mágica es, papi, ¿me das, por favor, para comprar una paleta? Yo lo dije. Y mientras lo estaba yo diciendo, el papá ya se estaba metiendo la mano en la bolsa, nada más esperando que la niña dijera. Entonces la niña, cuando ya me oyó, dice, papi, y con la carita así toda dulce y tierna, ¿no? Dame, por favor, para comprar una paleta. Y al papá se le derritió el corazón al ver la carita tan dulce y tierna de su hija. Pues cuando los leprosos estaban diciendo, maestro, ten compasión de nosotros. Estaban diciéndole así a Dios, desde lejos, claro, porque eran leprosos, y la ley marcaba que los leprosos deberían estar retirados de la sociedad porque la lepra es contagiosa y no podían estar cerca, no sea que se contaminaran los demás. Así es de que desde lejos, pero con su carita tierna, ten compasión, maestro, de nosotros. Ten compasión. Cuando le hablamos a Dios así, ten compasión de nosotros, es como la viejita que dice, si tú lo quieres, ese modo tierno de hablarle a Dios derrite el corazón de Dios. Y es lo que hay que buscar, derretir el corazón de Dios. Hay que aprender eso. Y esto se nos olvida muchas veces, que hay un lenguaje que sí comunica, un lenguaje que sí es súplica, un lenguaje que sí es de corazón a corazón. Por tanto, los leprosos ganaron la atención de Jesús. Y cuando ganaron la atención de Jesús, es sorprendente que Jesús no les dijo, quedan curados. Lo podía haber dicho, como en otras ocasiones lo hizo. En este caso Jesús dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Es decir, vayan y hagan lo que tienen que hacer, lo que marca la ley, lo que es voluntad de mi Padre. Cuando nosotros queremos también curarnos, a veces no queremos someternos a los planes de Dios. Vean cómo nuestra sociedad es así, no se quiere someter a los planes de Dios. El otro día un locutor me llamó, Padre, quiero confesarme. Yo le dije, oye, esta no es la primera vez que me lo dices. Llaman varias veces. Pero me lo dices por teléfono. ¿Por qué no vienes acá y te acercas? Padre, pues quiero confesarme. Por teléfono se puede, ya hasta por internet se puede. Dicen, por internet también se puede. Y que también con Dios se puede uno confesar directamente que Dios tiene un teléfono rojo. Y yo le dije, mira, yo no he ido arriba a encontrarme con Papá Dios en su oficina personal. Pero a mí me parece que Papá Dios allá no tiene teléfono rojo. Tampoco te puedes confesar de manera directa con Él. Entonces Jesús dice, no es posible sanación directa. Hay que ir a que te sane quien te puede sanar. Ve a los sacerdotes. Y les dice Jesús a los disleposos, vayan y preséntense a los sacerdotes. Acérquense ahí. Y además esto en la vida real, acontece que es así. Todos los que se quieren confesar o quieren arreglar sus cuentas o quieren sanar con hilos directos con Dios, no sanan. Se encuentran como más amargados cada vez más. Todos los que andan ahí que con consejeros espirituales y van que con el psicólogo, con el psiquiatra, y con el psiquiatra tal, y con el más allá, y con este más famoso. Y luego ya siguen, pues ya que ya ningún psiquiatra les sana. Entonces ya siguen con el brujo de la calle 8, el brujo de la calle 10. Y después del brujo de la calle 8 y de la calle 10 que no les sana, entonces vienen y buscan a ver Papá Dios. Ese sí sana, pero sana a través de sus sacerdotes. Y entonces una vez que te acercas, y te acercas de verdad, entonces sanas, porque Papá Dios solamente te quiere y te ama. Ustedes verdaderamente deberían hacer esa experiencia maravillosa que hizo un día un señor que entró después de una procesión, y cuando entró lo vi tan tenso, tan nervioso, que yo mismo me puse nervioso. Y le dije a Papá Dios en mi interior, Señor, ilumíname, ¿qué le debo decir a este señor? ¡Qué pobre, pobre, pobrecito! ¿Cómo viene? Así de que cuando se sientan, así ya le pregunto, ¿cuánto hace que no se confiesa? Se quedó callado. Y entonces, al ver más o menos su cara, dije, bueno, pues voy a decirle, seguro que hace como 40 años, tampoco me respondió. Dije, uy, Señor, ayúdeme a saber qué tengo que hacer, y no hablaba. Y cuando le dije, bueno, pues seguro que desde que se casó, porque algunos sí se confiesan para casarse. Cuando le dije, seguro que desde que se casó no se confiesa, entonces sí me respondió, Padre, esta es mi segunda confesión. Y cuando quise preguntarle, ya no me dejó preguntarle, esta es mi segunda confesión, me confesé el día de mi primera comunión, y no he vuelto a confesarme. 70 años, Padre, llevo que no me confieso. 70 años. Y cuando él dijo 70 años, se quedó completamente tieso, como esperando a ver qué iba a decir yo. Y cuando oí 70 años, yo en mi interior dije, Señor, qué maravilla, dije en mi interior. Y después de decir en mi interior qué maravilla, entonces le dije lo que pensaría que Dios le diría. Y dije, sabes que te estaba esperando el Señor desde hace este tiempo. Tú debes de darte cuenta lo maravilloso que es Dios, que ha sabido esperarte 70 años. Debes estar sumamente agradecido. Así como estoy yo ahora, que lo estoy casi viviendo, estaba en ese momento temblando yo también. Porque dije, qué maravilla era que Dios sabe hacer que se aproveche de cualquier circunstancia para hacer llegar su gracia y su amor hasta el hombre más empedernido y que usas los instrumentos que Dios pone para hacer crecer. Qué maravilla. Dios te ama tanto que este hecho de hoy lo debes poner como un hecho histórico, el más grande de tu vida. Volver a encontrarte con papá Dios. Por tanto, presentarte ante el sacerdote es camino de sanación. No hay otro camino. Y si tú no haces eso, tú solo te ahogas. Por eso este Señor que tristemente o medio asustado entraba, qué feliz salió. Así saben ustedes también cuando se encuentran verdaderamente con la sanación. Pero viene lo tercero. Y lo tercero es tan importante como lo segundo. Tú sabes dar gracias a Dios después de que has sido sanado o crees que deberías haber sido sanado y que lo más lógico es que tenía que suceder y por tanto ni te acuerdas de dar gracias porque cuando disfrutas de tu paleta tan alegre a lo mejor se te olvida quién te dio la paleta. Cuando Dios nos da tantas gracias no tiene la obligación de darlas. Nos ama. Y porque nos ama nos da. Por eso alguna frase que ha llegado a decir a alguna persona Mami, aunque no te merezca, te necesito. Ustedes son capaces de decirle también a Dios aunque yo no te merezco que tú seas mi padre porque no he hecho nada para que lo seas tampoco sigo haciéndolo para que continúe siendo mi padre porque no me comporto como hijo verdadero. Le decimos, te necesito te necesito para amar te necesito para perdonar te necesito para vivir te necesito y por eso te lo pido no porque me lo merezco y cuando entonces también no me lo merezco como debo verlo todos los días que no me merezco lo que tengo y todo lo que yo sano y todo lo que yo soy curado o curada yo acudo a Dios para decirle gracias y mi gracias es así sentido gracias Señor por tanto el que tiene fe no solo se salva por dar gracias no solo se salva por ir y hacer lo que Dios quiere los caminos que Dios quiere usar los caminos de nuestra sanación te salvas porque tienes fe y das gracias porque tienes fe y acudes a los caminos que Dios te pone porque tienes fe por eso termina diciéndole a este que volvió que era además samaritano o extranjero le dice Jesús tu fe te ha salvado si tú tienes fe no hay teléfonos directos si tú tienes fe vas ahí y usa los medios que Dios te dio si tú tienes fe das gracias porque no te olvidas que Dios es el artífice de la obra de tu salvación así es de que ¿cómo se dice? gracias Señor por todo lo que tenemos ¿y qué se dice? gracias y cuando tú sabes decir gracias a Dios por todo entonces podrás decir aún con más razón está muy bueno está muy buena la paleta está muy bueno estar con Dios porque eres agradecido así sea gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios